En una pequeña mesa con pocas herramientas básicas, gubias y formones, Pedro recrea en cada pieza todo lo que se puede imaginar. La técnica es el tallar de madera, lo que utilizo pues como ves aquí tengo mis herramientas, las gubias, los formones y un martillo de madera que con eso sirve para golpear la herramienta y ir dando forma a la madera. El trabajo lo heredó de su padre, ocho años tenía cuando le inquietó transformar ese simple trozo de madera en algo más. Cuando mi padre, pues él que es mi maestro, pues veía como realizaba las obras desde el principio hasta que concluía una escultura y me enamoré prácticamente de ese trabajo. Para mí empezó como un juego, porque yo también soy, por decirlo así, me gusta el dibujo, la pintura. Entonces empecé con mi experiencia cuando mi papá, él dejaba el taller por cierto tiempo. Entonces yo empecé a escondidas a utilizar las herramientas, a hacer mis propios trabajos sencillos. Desde entonces su progenitor lo impulsó. Mi papá, que él plasmó su propia experiencia, pues yo también mi propia vivencia, por decirlo así, el amor hacia la naturaleza, la admiración a los animales, a las formas humanas, ¿verdad? Eso se puede decir que ha sido mis temas preferidos. De la forma natural de la madera plasma grandes obras de arte. Pedro, de ascendencia Xochile, originario de Chiapas de Corzo, municipio de Chiapas, recolecta los trozos grandes y pequeños en el río y en algunos patios. Aquí vivimos en un lugar cerca del río, donde a veces la corriente del río arrastra pedazos de madera. Realmente esto es una forma de expresar, pero sin afectar, por decirlo así, a la naturaleza. Que mientras se pueda evitar el talar un árbol, pues es lo correcto para mí, porque un árbol por sí solo es bello. No tiene caso derribarlo y para otro fin, pues no le veo ningún motivo. En cambio, si ese árbol por algún motivo justificado muere, pues ahí ya le estoy dando un uso a esa madera, porque esa madera está muerta y la estoy reviviendo nuevamente en una escultura. De 25 años como escultor de madera, su obra ha llegado a diversas ciudades del país, como Mérida, Yucatán, así como Ciudad de México y Tabasco, aunque algunas trascienden en otros sitios que fueron adquiridas en su propio taller. Imágenes de Freddy Velázquez, Paula Merino, 10 Noticias.